Y el premio esta noche, Stay Golden Award, es para Fernanda Romel. Y la verdad que muchas gracias. Lo esperaba. Sobre todo en este mes tan importante de la herencia hispana. Siendo mexicana, la verdad es que quiero agradecer a tanta gente y no me acuerdo todos los nombres. Los amo, los adoro. Gracias, gracias. 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 Gracias.